Música Música Pedro se fue para el norte Incluso para el otro lado Dijo más un hombre a la edición Al que no tengo encargado Y al que es curso de los años Pablo se hizo licenciado Música A ver si lo sabes Pedro que busco de gente Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío Para haber permitido realizar su vida Mi hermano querido Yo sé que me acuerdo a nuestro hermano Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Es que mi esposa le he licenciado Creo que ya nos conocemos Desde burro tu sucesa Es que no me he vivido en tu hermano Vas a llegar en la casa Eso yo nunca podría Música El sacrificio de hermano Fique pedrocho por enar Y el beneficio de por mi abro De que así se por tu mano